Ahora toda tu familia me odia. El señor Grigori lo hizo a propósito. Y Katerina me dijo cosas desagradables. ¿Y? Creo que será mejor que nos mudemos de aquí. Está claro que no nos van a dejar vivir en paz. ¿Es en serio? Esa es mi familia. Cariño, yo... Yo no quería ofenderlos. Quizás nuestro principal problema sea tu actitud. O que tal vez ya no sentimos lo mismo. Sabes, Ania, ni siquiera recuerdo por qué me enamoré de ti. Cariño, pero ¿por qué me estás diciendo estas cosas? Yo sé que aún me amas. Pero no estoy seguro. Creo que deberíamos vivir separados. Cariño, no digas eso. No te equivoques. Vivir juntos ha sido nuestro error. Solo hace sufrir a todos. Pero yo no me iré de aquí. Entonces, mire yo. ¿Pero te resultará cómodo vivir con mi familia? Ni siquiera quieren sentarse en la misma mesa contigo. Pero, cariño, tenemos que luchar por nuestra felicidad. No podemos estar separados. 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 Gracias.